¿Cómo fue su preparador físico? En realidad la inicié de casualidad porque yo vivía en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires y ese año se había abierto la carrera de profesor nacional de educación física y bueno, como yo estaba sin saber qué hacer de mi vida, decidimos junto con un compañero anotarnos, eso fue en el año 71. Por entonces eran tres años, así que bueno, esos fueron los primeros palotes pero sin saber prácticamente hacia dónde me llevaba. A poco tiempo de empezar y comprender de qué se trataba, yo sabía que no me iba a dedicar a ser profesor de escuela, yo quería ser entrenador. Y entonces desde un primer momento elegí el tenis como deporte individual y el fútbol como deporte de conjunto y me recibí en el año 73 pero ya en el 72 comencé a trabajar en la preparación de un Rivadavia de Lincoln, a donde estuve nueve años, después fui a un equipo de una ciudad que se llama Quiroga en el partido del 9 de julio, siempre en la provincia de Buenos Aires, en el interín también fui convocado para entrenar a la selección de la Liga del Oeste y en el año 83 viajé a Barcelona a iniciar lo que por entonces era una experiencia en el fútbol europeo y después pasó todo lo que pasó. Muy bien. Hoy en día, bueno, podríamos divisar de que yo hace poco escuché en una entrevista suya de que es posible que los preparadores físicos estén incluso más encima de los jugadores que los directores técnicos inclusive, porque, bueno, llevan mucho más en la preparación. De hecho, bueno, vos fuiste preparador físico personal de Maradona. Quería saber, en un contexto en el que hay mucha más exigencia sobre los jugadores actualmente, ¿cómo se los prepara? Bueno, hay casos de subsidio incluso, ya lo sabía antes, pero ¿cómo se prepara la exigencia sobre un jugador? La cual, no sé si concuerda, pero puede ser mucho más fuerte hoy en día que en tiempos pasados. Sí, porque inexplicablemente hoy el fútbol, el sistema lo ha transformado en un fantástico argumento de manipulación de las masas, para frivolizarlas, para, yo digo a veces para estupidizarlas, ¿no? Sí. Para insensibilizarlas, porque te hacen creer que un partido de fútbol es más importante que los verdaderos problemas que aquejan a la sociedad. Y después depende de cada uno, ¿no? Yo siempre tengo presente que entrenar es, antes que nada, educar. Yo no entreno para el triunfo. Entreno para tratar de ayudarlos desde el punto de vista específico, pero también para colaborar con sus padres, con los profesores, para tratar de que el individuo camine hacia, a dar lo máximo que tiene, no solamente en el deporte, sino también en la vida, que sea su mejor versión, que sea el mejor amigo, que sea el mejor hermano, el mejor hijo, el mejor novio o amante, y el mejor profesional posible. Ese es el éxito, dar todo de uno mismo. Después, si el resultado te ayuda, mejor. Pero si no, muy tranquilo, porque diste lo máximo. Bien. Bien. Bueno, también queríamos recalcar, hoy estamos en un día muy importante, estamos en un contexto de que es el cumpleaños de Diego Armando Maradona. ¿Qué considera usted que significa Diego Maradona para la sociedad argentina? Incluso más después de haber fallecido. Siempre hay que distinguir, porque no se puede hablar en general. Es como cuando uno, viste, decía, feliz Navidad para todo. No, para todo no. Para los miserables no, para los corruptos no. Bueno, y Diego es exactamente lo mismo, porque con su desaparición, muchos que fueron muy críticos, que fueron casi sanguinarios, sin saber o no tener en cuenta de dónde venía, bueno, hablaban con una irrespetuosidad que las tiraba verdaderamente. Otros no, otros conocían la saga de su vida, sabían de dónde había salido, sabían que de pronto, a los 20 años, cuando en realidad los chicos todavía no comenzaron a vivir y ya tenían el peso de 40 millones, o por lo menos de 30, que les gusta el fútbol en la Argentina y que lo transforman casi en un objetivo de vida, todas sus expectativas, todas sus ilusiones. Se tuvo que hacer cargo sin que nadie lo preparara. Claro. Por eso es muy difícil, yo no me animaría a decir, claro, es un mito, es una leyenda del deporte, pero que indudablemente lo han trascendido, fundamentalmente por su compromiso social, por no haber renunciado nunca y reivindicado su condición de origen, y sobre todo para jugar por la alegría de los que menos tienen, pero por lo menos que tengan una sonrisa que él les podía regalar a través de la magia de su juego. Bueno, muchísimas gracias por darnos el espacio, sabemos que ahora tenés el homenaje para Maradona, ahora en la nave y también en el auditorio una charla, así que muchísimas gracias. Bueno, muchísima suerte a ustedes también, muchísimas gracias. Seguimos con la cobertura de la Expo.